Diversas actividades previstas para el mes de octubre, se están preparando, se están organizando, es por eso que te saludamos Patricia, buen día. Hola, buen día, buen día. Bueno, me contabas que hubo una convocatoria para comenzar a realizar distintas actividades que tienen que ver con una muestra estática de fotografía, también de pintura. Sí, así es. Digamos, estamos en pleno proceso, todavía el puig no está cerrado del todo, recién supongo que a fin de mes podemos llegar a hablar de lo que será en octubre porque, bueno, constantemente se siguen sumando cosas o agregando o cerrando gente que se suma o que ha comprometido su participación, está viendo de qué manera lo va a hacer. Así que, sí, lo que estamos trabajando ahora es en la muestra plástica y de fotografía que también será parte del Puig en Acción. Así que, un poco la idea era juntarnos a charlar sobre la temática puigiana, a ver en qué estaban algunos, gente que ya está trabajando. Así que, sí, un número bastante importante de gente, cerca de 24 personas, o sea, entre los que asistieron y los que se comprometieron en participar. Así que, me parece que va a ser una muestra bastante importante. Además, porque casi mitad y mitad es de plásticos y gente que está en la fotografía. Así que, bueno, esto. Además, lo interesante es que se suma gente nueva, gente que no ha participado en nuestros Puig. Así que, eso es muy bueno, ¿no? Porque, bueno, esto. De que, como lo que siempre repetimos, Puig es de todos. Así que, es muy bueno que la gente se apropie de él, de la manera que considere. Así que, en eso estamos, ¿no? Y que anime que se acerque, que participe, también renueva el espíritu de este Puig en Acción, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, pasa esto, que el Puig en Acción se empezó a hacer precisamente para difundir, para popularizar más la obra del Puig, ¿no? Porque siempre estaba ese mito de que Puig no se entiende, de que Puig es para pocos. Entonces, la idea era buscar otros canales, como para que la gente pudiera conocer su obra. Y, bueno, vemos que funciona. Bueno, año a año, la propuesta a propuesta, ya hay más de 60 personas involucradas, ¿no? Entre los elencos, las muestras y todos los que se están sumando. Así que, es mucha la gente que está trabajando para que esto sea posible. Y, bueno, nos alegra muchísimo que esto pase, ¿no? Patricia, este año, bueno, se hará un homenaje a las obras Amor del Bueno y Boquitas Pintadas, ¿es así? Es así, sí, sí. Se cumplen 40 años de Amor del Bueno, este musical que Puig escribió en homenaje a José Alfredo Jiménez. Vamos a tener de visita a su hija, a Paloma, que es profesor aletas también, y a Javier Senociaín, que es un arquitecto destacadísimo de México, que es el que le construyó la tumba a su vez, y a su vez hace unas casas rarísimas. Además, él trabaja siempre con la forma curva, dice que las líneas, bueno, son un invento del hombre, las líneas rectas, así que todas las casas tienen ahí unas formas extrañas y pintorescas, por supuesto. Así que me parece que además de lo que tiene para contarnos sobre cómo construyó la tumba de José Alfredo y demás, me parece que hablar de su obra y de lo que hace también en arquitectura va a ser importante para conocer. Y conocer también ese mundo en el cual vivió Manuel Puig, ¿no? Y ese entorno, poder preguntarle a la hija de José Alfredo Jiménez, bueno, contarle un poco también sobre ese mito, esa realidad, esa historia tan particular de este compositor mexicano. Sí, 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 porque realmente ahí yo he visto entrevistas que se le han hecho en la televisión mexicana y demás, tanto a ella como a su madre, y sí, es un personaje sumamente pintoresco, vivió pocos años pero intensamente, así que son muchas incluso las anécdotas y las historias de los temas, ¿no?, de por qué escribió. Cada tema suyo tiene una historia detrás, así que, y escribió 300, así que, imagínate. Sí, no, un personaje sumamente interesante, así que también será homenajeado en este Puy en Acción. Hablamos con Patricia Dalgero del grupo Puy en Acción, que ya está preparando lo que se viene para el mes de octubre, y también con la posibilidad de que muchos más se puedan sumar. En este sentido, contanos, ¿tienen reuniones frecuentes? Sí, sí, nos estamos siempre reuniendo para, bueno, básicamente para ver cómo van los elencos, hay un radioteatro también que está trabajando, hay mucha gente involucrada ahora mismo, así que tendrán noticias también de él, porque están haciendo pequeños espacios de 10 minutos para ir contando la historia que se ofrecerá a las radios locales, ¿no? Y, bueno, en todo este mes hemos decidido como ir viendo si se suma alguien más, como para fin de mes más o menos cerrar y ya saber, bueno, cuánta es la gente que va a exponer, para saber también qué posibilidades, cuántas obras pueden poner, ¿no? En la medida que, si hay más gente, serán menos obras por personas, si son menos personas podrán presentar más cosas cada uno, y, bueno, y eso ya lo tenemos que ir viendo en este mes, ¿no? Así que cualquiera que esté interesado, que se acerque, tanto a Cultura también, porque estamos trabajando con la Secretaría de Cultura y la Biblioteca, así que tanto a Cultura con nosotros, que se conecte, que, bueno, que ahí los vamos a saber guiar y charlar y ver cómo, bueno, de qué manera se pueden sumar también, ¿no? Patricia, muchísimas gracias por hablar este ratito con nosotros, por anticiparnos lo que se viene para esta propuesta. Es en octubre, pero ya comienzan a trabajar, a ensayar, a proveer todo lo que tiene que ver con esta nueva actividad y con una propuesta, como siempre, interesante para conocer más apoyo. Muchas gracias por la discusión. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta luego.